Alcalde Adán Funes, Mel nunca autorizó a que vayan a pedir dinero. Alcalde Funes se presentó la mañana de este lunes ante la Fiscalía tras ser citado por el Ministerio Público, tras ser uno de los mencionados en juicios contra narcotraficantes hondureños en los Estados Unidos. Adán Funes alcalde de Tocóa Colón expresó que el expresidente Manuel Zelaya, no autorizó a su hermano Carlos Zelaya para negociar 13 millones de lempiras, para la campaña política en 2013. En esa reunión se iba a recibir apoyo económico, nunca hablamos con el presidente, Mel Zelaya nunca autorizado a que vayan a pedir dinero, aseguró el alcalde. Según Funes, la implicación de Carlos Zelaya en las negociaciones no era conocida ni autorizada por el ahora asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales. El alcalde subrayó que, en su caso particular, no recibió dinero ni tuvo conocimiento de que los participantes en la reunión fueran narcotraficantes. Fue una cita normal, preguntaron por el dinero y declaré que, en esa reunión con los cachiros hubo ofrecimientos pero no se concluyeron, dijo el alcalde Adán Funes, quien sin preguntárselo salió en defensa del expresidente Manuel Zelaya. No hay ninguna prueba de que se haya otorgado dinero, entonces yo puedo dar fe de la honradez, de la transparencia del presidente Zelaya, que es un hombre que nunca ha ordenado ni nunca ha autorizado a ningún dirigente a solicitar apoyo, ni de empresarios, ni de ningún tipo de personas. Funes admite que conocía a los cachiros como empresarios que llegó a la reunión en San Pedro Sula como invitado por amigos que dijeron que colaborarían con la campaña de Libertad y Refundación. No sabía, dijo, que se grabaría el narcovideo que recién ha salido a la luz. Son estrategias que utilizan las personas que tienen compromisos de proporcionar ese tipo de información a las agencias que se dedican a permitir si la droga entra o no. El alcalde Funes dijo estar satisfecho por la investigación fiscal sobre su mención en los juicios de Nueva York. Para él no es un delito haber participado en la reunión donde se concertó la entrega de una fuerte cantidad de dólares y que según Carlos Zelaya la mitad es para el comandante. El dinero era para la campaña, pero nunca había un plan de entregarle al presidente Zelaya ningún tipo de dinero. Es necesario que el Ministerio Público haga una investigación más exhaustiva que llegue más allá de donde ha podido llegar e incluso que pueda abrir esa relación más directa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para recopilar la información que ellos han recogido también. A Funes se le preguntó cuál sería su relación en caso de que se presentara una solicitud de extradición en su contra. Así respondió. Buscar un cuerpo de abogados y defenderme y más bien yo sé que ganaría una demanda porque no tengo, tengo 74 años y más bien con esa demanda le haría casas a la gente pobre. Funes aduce que la firmeza de Carlos Zelaya al referirse a la repartición del dinero fue una equivocación porque el Narcovideos registra el ofrecimiento pero no la entrega de la cifra acordada y aceptada, incluso cómo se repartiría. Fueron al menos 36 hondureños los que fueron mencionados en el proceso judicial contra Jó. Tras ello el Ministerio Público inició un proceso de investigación y ha citado a varios de los nombrados. Entre las personas que ya rindieron su declaración ante el MP se encuentran el expresidente Porfirio Lobo Sosa y el hondureño Ramón Mata Valdurraga. También presentó su declaración el exdiputado Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro y hermano del exmandatario Manuel Zelaya. Días después trascendió el video en el que aparece el exlegislador reunido con Narcs, en el mismo material audiovisual se ve al alcalde de Tocoa, Adán Funes, quien rindió su declaración ante el Ministerio Público. ¿La cita que se iba a concertar con Manuel Zelaya y a ese tipo de personas se concertó la cita? ¿Se hizo? No, no se hizo. ¿Para la entrega de ese dinero? No se hizo porque no hubo entrega de dinero. ¿Va para Tocoa o se queda aquí en Tocigalpa? Si uno analice el video, uno ve que la reunión la concertó usted. ¿Usted la concertó? No, no. ¿Usted la concertó? ¿Usted era anfitrión ahí? No, de ninguna manera. ¿Va para Tocoa o se queda aquí en Tocigalpa? No, y nos quedamos acá. ¿Para cuándo lo olvidemos? ¿Recibió el dinero de ese tipo de empresarios? No, no quedó ninguna fecha. ¿No hay ninguna fecha? No. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Ahí está lo expresado. El alcalde Adán Funes. Don Adán, usted participó en esta reunión, pero ¿recibió dinero usted? ¿Dice? ¿Recibió dinero usted? No, de ninguna manera. Ni un centavo. ¿Qué le dice el pueblo de Tocigalpa? No hubo ninguna de los extranjeros. Que confíen en Adán Funes, que no está metido en ninguna mala transacción. Y que es cierto, yo estuve en esa reunión, pero hubo un ofrecimiento, pero no se recibió ningún tipo de apoyo. ¿A usted quién lo invitó, don Adán? A mí me llegó un mensaje para que asistiera a esa reunión. ¿Qué hacía usted en esa reunión, don Adán? ¿Qué hacía usted en esa reunión? Pues allí se iba a hablar de un apoyo. Un poquito. De un apoyo para la campaña. Don Adán, finalizó con el tipo de apoyo. Apoyo económico. ¿Qué le preguntaron los fiscales? ¿Qué declaración rindió? No, me preguntaron que si yo había recibido dinero. Ese es el interés de esta investigación y se ha recibido. ¿Este apoyo era para el comandante Zelaya? No, no, de ninguna manera. ¿Desautorizó usted para que fuera a esta reunión, Mel Zelaya? Es que nunca hablamos con el presidente. Yo he andado 20 años atrás de él y él nunca ha autorizado a ningún dirigente a que vaya a pedir dinero a ningún empresario, a nadie, porque él dice que el que se mete a política tiene la capacidad de financiarse. ¿A qué se referían entonces cuando dicen comandante? ¿A qué se referían cuando dicen que era comandante? Con un mensaje a todo. ¿A qué se referían cuando decían que era comandante? ¿Que era para el comandante? ¿A quién se referían, don Adán? Bueno, queda sujeto eso a interpretación. Saludes, otro día los invito a que desayunemos, almorcemos. Cuídense. Es un mes peritual. Muchas gracias. A don Adán Funes, en este momento ya se retira del Ministerio Público. Estamos seguros de que vamos a salir bien. No hay ningún problema. Lo que sí les digo, que este ataque no es contra Carlos, no es contra Adán Funes, es contra el presidente Zelaya. ¿Ataque cuando sale en una reunión con narcotraficantes, don Adán? ¿Ah? ¿Ataque cuando sale en una reunión con narcotraficantes, Ledo? Bueno, ¿cuántos no se reunieron con Juan Orlando aquí en Tegucigalpa? ¿Cuántas personas se reunieron con Juan Orlando? Y según los fiscales, Juan Orlando empezó a participar en cosas ilícitas desde el 2004. Fue secretario del Congreso, fue presidente del Congreso, fue presidente en dos periodos. ¿Con cuánta gente no se reunió Juan Orlando? Significa que todos los que se reunieron tendrían que ser investigados. ¿Usted se reunió con empresarios entonces? Con empresarios, porque en ese tiempo ellos estaban documentados como empresarios. ¿Después que se dio cuenta que eran narcotraficantes? ¿Después que no era Ramón Mata, narcotraficantes y los otros? ¿No daba cuenta usted de que eran narcotraficantes? ¿Así como empresarios siguieron las reuniones? No, 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 solo esa reunión, solo esa reunión, gracias compañero, cuídense. En este momento ya se retira.